¿Qué le pasa a Lompita? ¿Qué le pasa a esa niña? No sé qué es lo que quiere Porque ya no baila Le dice a su papi Le dice a su mami Así que, bueno, toda esta gente para recibirte Ojalá que nos siga acompañando Y también que la gente sabe que esto es de forma desinteresada Así que, bueno, para que lo sepan todo Y agradecerte y felicitarte Y que sigan todos los éxitos que lo vienen acompañando hasta ahora Muchísimas gracias a vos, ¿no? Toda mi gente con la mano hacia arriba Toda mi gente con la mano hacia arriba Arriba, arriba, arriba ¿Qué está? ¿Qué está? Buenas tardes a café Aún así ¿Querías cumbia? ¡Venga! No sé qué siente esa mami Que a todos nos intimida Será su tremendo cuerpo Con su carita divina Quiero llevarla conmigo Y darle lo que imagina Yo sé que a esa guita le gusta Yo sé que la voy a activar A esa chula Para que activen Lo que tiene A esa mami Para que activen Lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene ¡Eres debajo, papá! ¡Tiro tú! ¡En la mano de Romero ¡En la mano de Romero! ¡En la mano de Romero! ¡Gosta! ¡En la salda que es la cumbia! ¡Con mucho sabor! ¡Absolta la vida! ¡írte alacium! A esa a ti Para que activen Lo que tiene ¡Solta la vida! A esa chulpe Para que activen Lo que tiene ¡Solta la vida! Gracias.